Transcurrían las 13 horas con 30 minutos de este jueves, cuando elementos del cuerpo de bomberos arribaron a una vivienda en la colonia Ciudad de las Torres, al poniente de Saltillo. Esto después de ingresar al 911, un reporte de explosión en el interior de la casa. Fue en el domicilio marcado con el número 166 de la calle Efestos, sitio donde los apagafuegos llevaron a cabo las labores de rescate. Autoridades de distintas corporaciones policíacas acudieron a tomar conocimiento del ocurrido y cerraron las calles mientras se llevaban a cabo las maniobras. Según la hermana de Edna Sertuche Ruiz, esta última, propietaria de la vivienda, se encontraba prendiendo el boiler pero no se precató de una fuga de gas en la manguera del tanque, lo que ocasionó una fuerte explosión, sufriendo quemaduras en el rostro y brazos, por lo que salió a pedir auxilio a los vecinos quienes dieron aviso a los cuerpos de auxilio. Después de algunos minutos, fue controlado el siniestro en su totalidad con la ayuda de una unidad de rescate, así como un camión cisterna, mientras los elementos de bomberos procedieron a retirar tres tanques de gas que se encontraban en el interior y descartar así algún accidente mayor. Edna fue llevada a la clínica 70 para una revisión especializada, mientras el reporte médico indica que las quemaduras sufridas por la joven de 24 años no ponen en riesgo su vida. Para RCG informó Carlos Hinojosa.